laguneros y tapatíos quieren hacer historia en la copa mx apertura 2014 el territorio santos laguna será el escenario del segundo encuentro de cuartos de final donde los ingredientes estarán sobre la mesa para saborear un gran partido de eliminación directa santos llega a este compromiso con buenos dividendos tras ser el primer lugar del grupo 2 con la mejor ofensiva y con el aporte de andrés rentería uno de los mejores romperredes de la competencia en tanto el chiverío se presenta con un matiz completamente diferente al que vive en la liga vancomer mx pues en la copa terminó en la cima del grupo 3 y llegará a este partido con la misión de dar una alegría a su gran afición el último compromiso entre estos equipos ocurrió en la fecha 5 de la liga vancomer mx donde los laguneros vencieron por la mínima diferencia en la cancha del estadio ovni life